Tengo la mejor estrella Y un beso lleno de calor Eso y más Tengo para darte a ti Tengo feria de emociones Una y mil razones para darte a ti Tengo la ansiedad que espera Y una vida entera para darte a ti Tengo ganas de quererte De que sea mi buena suerte Tengo tu vida y mi muerte Para darte a ti ¡Huascarán! Tengo la mejor estrella que en la noche brilla Para darte a ti Tengo la rosa más bella Que la primavera Pudo concebir Tengo un beso de amor Y un beso lleno de calor Eso y más Tengo para darte a ti Tengo feria de emociones Tengo feria de emociones Mi vida y mi fuerte Por amarte a ti Por amarte a ti Por amarte a ti La tiempo que en la noche brilla Gracias.